¿Qué más quieres que tú pides? Que te ames, ya tú lo sabes Siempre fuiste lo más grande Que a mi corazón enamoraste No importaba lo que dijeran los amigos Ni cualquiera nuestro amor Era tan grande como el de dos grandes amantes Poquito a poco fuiste matando mis sentimientos Poquito a poco yo fui callando este dolor Solo pensaba hacerte feliz en cada momento Porque veía en tu mirada felicidad Poquito a poco fuiste matando mis sentimientos Poquito a poco veía el reflejo de tu traición Solo pensaba hacerte feliz en cada momento Ahora es tarde pues lastimaste mi corazón Vente, ya no te quiero Ni a más poquito a poco Me fue matando el dolor Vente, ya no te quiero Ni a más poquito a poco Fuiste matando el corazón Anda, anda Alma Juárez Que linda es la música de mi tierra La mujer Poquito a poco fuiste matando mis sentimientos Poquito a poco yo fui callando este dolor Solo pensaba hacerte feliz en cada momento Porque veía en tu mirada felicidad Poquito a poco fuiste matando mis sentimientos Poquito a poco veía el reflejo de tu traición Solo pensaba hacerte feliz en cada momento Ahora es tarde pues lastimaste mi corazón Vente, ya no te quiero Ni a más poquito a poco Me fue matando el dolor Vente, ya no te quiero Ni a más poquito a poco Fuiste matando el corazón ¡Ay! ¡Sabor a mi Colombia! ¡Chadi! ¡Y su sonora! ¡Chambacú! Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo ¿Hab어�amos a Cumbiando el Mundo? ¡Chambacú! ¡Chambacú! ¡Gracias!